...saltaron, así de golpe, de repente, nos sorprendieron a todos. Se mete rumbo al círculo central. El equipo local, ahí lo vemos, Atlético Rafaela. ...y los palcos pegaditos al campo de juego. Y ahí está, de Celeste, con pantalón blanco, en este caso, el León del... Y arrancó el partido, aquí Rafaela, limpiando la pelota rápidamente sobre la izquierda. Francisco Romero para el primer pelotazo largo de Abram. Allí va a buscar Reynaga. La va sacando, Putan Arturia la saca como puede. De frente llega Guatieri para sacar el centro. ¡Oh, Tolmo que no llega a Portillo! No vale. Posición adelantada de Funes, dice el asistente. Levantó la bandera rapidísimo en línea. Será tiro libre para estudiante, la empujaba Funes después del remate de Portillo. Bueno, y va Rafaela, y inclina la cancha, y es por decantación. Buena pelota cruzada hacia la derecha. Julio, acá, intenta salir estudiantes. La pelota que cruza en el modo de centro. Rechaza a Gómez. Y no, estaba... Habitando. Hay que ver la... Hay que ver el cuerpo, ¿no? Está un poco inclinado. El cuerpo inclinado hacia adelante. Romero. Va Romero y el centro al segundo palo. Llega, ¡Bran! ¡Gol! 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 ¡Golazo de estudiante! Pero qué pedazo de jugada que armaron. Luis Abram le puso el autógrafo. Cuando las distancias no son tan largas y tenés un buen ejecutor como Romero, podés poner la pelota en la media luna. ¿Cómo la agarró Abram, por el amor de Dios? ¡Qué volea hermosa por eso! ¡Madre mía! ¡Qué gol hiciste, pibe! Mejores momentos de este primer tiempo en el que estudiantes de Río Cuarto... Funes la buscaba Ostertag. Llega de frente Portillo. Aquí la tiene Ostertag. ¡Pégale! ¡Ostertag! Travesaño y afuera. Era el gol de su vida. ¡Qué hermoso! En el debut. ¡Qué bien que le pegó el pibe! ¡Qué bien que le dio Ostertag! Lo tuvo Rafaela. Se ha salvado otra vez, estudiantes. Bueno. Bueno, buen control, la acomodó y le dio el derechazo hermoso. Puro jugadores jóvenes. La pelota que va al área. Tomatis que gira. Tomatis. ¡Barlacina! ¡Al córner! ¡Qué bien que la hizo Bautista! ¡Qué bien que la hizo el 18! ¡Bárbaro! ¡Barlacina! Será tiro de gira para Rafaela. Que insiste. Merlino le pega. Buscaba Schaper. Le queda por atrás a Bravo. ¡Barlacina! Abajo el arquero. La quiso embolsar. Se le fue la arga, pero... Otra vez lo tuvo la crema. Otra vez se encontró con Barlacina. ¡Qué injusto es a veces el fútbol! Porque, miren, qué buen control. Y casi girando sobre su eje, saca este derechazo. Barlacina exigiendo. Casi como una tijera allí. Hermosa y Barlacina, y Barlacina achicando dos pasos hacia adelante, evita la caída de su... La busca Tomatis. Tomatis que gira. Y ahí viene el centro de Ostertal. Guerrondo que la baja con el de Funes. ¡Funes! Tapó Barlacina. Bueno, no, es increíble. Es increíble. No puede ser el gol que robó Funes. Es increíble el gol que robó Nazareno adentro del área. ¡Chica! Yo estoy con los plateístas. ¡Vámonos! Hay que irse, viejo. Lo evitó otra vez Barlacina. Mirá lo que es esto. Tomatis que quiere tirar el centro. Le pega en la pierna a Pollo. Meten la rosca al segundo palo. La baja Berrondo. Controla a Nazareno. Y lo de Barlacina es extraordinario. A ver si entra en esta. Control. Define el surdo. Y le pega en la rodilla a Barlacina que inclina el cuerpo como un arquero de handball. Y además, pero no tiene ni siquiera el polo cal. Viene el remate de Ostertal. El rebote. Y mirá, se va Bonanzea. Y se va Bonanzea. Y lo liquida, estudiante. Eso no lo liquida. Lo tiene Bonanzea. ¡Bonanzea! Y se lo perdió por arriba del travesaño. ¡El gol que robó Bonanzea! Bueno, este tampoco se puede creer, Fretese. Bueno, a ver, lo anterior. De un lateral, el rechazo. Dudan allí en el control. El remate, el bloqueo de Bonanzea y a correr. Todos le toman la chapa al 19 que va relojeando la pincha besando el travesaño. Bueno, la hizo bien, Nico. Mirá. ¡Tic! Era un golazo. Ganó Estudiantes. Ganó Estudiantes de Río. Cuarto. Sufrió, trabajó el partido. Teo, como nunca, el equipo de Mateo ha ganado 1 a 0 con un golazo de Abraham. Bueno, se festejó como si hubieran ganado una final de campeonato. Porちろ. ¡Gracias!